de otras historias más simbólicas, se podía llegar a construir una diferencia y pensar si nos podíamos reapropiar de esa clase de armamento para construir un espacio de diferencia evidente de otros simbólicos. Después el siguiente trabajo, el trabajo sobre el feísmo, que espero que se pueda hablar algo aquí, como este eje de producción de vivienda radicalmente diferente al mercado convencional, que analizábamos unas igualidades que los medios de comunicación en los últimos diez años, desde que el Lago de Galicia inventa ese término, se han intentado desprestigiar para sacar del imaginario colectivo esa posibilidad y a la vez quitar toda una serie de posibilidades de promoción de la vivienda y de cuestiones que entendíamos al espacio urbano podían ser muy valorables y que nos interesa volver a recomponer esa teoría de forma que se vea que muchas de las cosas, las que se ha etiquetado como feísmo, realmente están significando procesos urbanos de muchísimo interés para la ciudadanía. Y por último, que es un proyecto que acabamos de empezar, que aún no está para nada desarrollado y que el martes presentaremos otra vez, pues es un proyecto que se llama Inditex Ciudad Capital y que es una microinvestigación sobre la materialización del capitalismo a nivel urbano en esta área metropolitana. Tenemos la desgracia, entre comillas, de contar con una empresa de nivel global en esta ciudad a la que realmente los únicos análisis, tanto científicos, entre comillas, que se han hecho sobre ella pues son básicamente celebrativos. En cualquier MA o universidad del mundo se estudia el caso Inditex como una herramienta del mercado de primer orden mundial y sin embargo nosotros desde aquí, desde la propia ciudad donde está el centro neurálgico, nunca hemos desarrollado un estudio crítico sobre cuáles son realmente las repercusiones a nivel urbano, social, económico, etcétera que puede tener una máquina capitalista de primer nivel. Entonces creemos que es el proyecto con el que estamos ahora mismo, que puede unir el tema urbanismo, el tema capitalismo y a través de un caso paradigmático y del que podemos conseguir mucha información porque a pesar de la opacidad con la que se maneja esta empresa y que ha llegado a generar ese mito de Amancio Ortega, pues entendemos que hay mucho conocimiento a nivel colectivo de que todos conocemos algo y que se puede, precisamente, desarrollar esa investigación. Hola. Pues yo son Carolina, son aparelladora, celebren de ahí dos anos formándome en bioconstrucción. ¿Qué es bioconstrucción? Pues enténdese como bioconstrucción aquella construcción que respeta a saúde, a saúde do entorno, a saúde do planeta, a saúde das personas. ¿Por qué hay que definir estas cosas en este momento? Porque a construcción en xeral, pues significa un impacto ambiental muy elevado. A producción de sus materiales necesita muchísima energía para que estos se produzan. A destrucción vesmos también un impacto ambiental porque casi todos los materiales de construcción tienen un alto nivel de toxicidad, con lo cual, pues, hay que inventar un nuevo termo para entender otra forma de construir, esa forma de construir, intentando minimizar el impacto. Recurrindo a materiales naturales, recurrindo a formas o a sistemas de diseño que aproveiten a luz do sol, a luz do sol, o calor do sol, o vento, os setais para procesernos do vento e da chuva, e, bueno, otra forma de proxetar e entender a construcción. E, bueno, hoy en día hay muy poquísima, bueno, casi nula a formación que se puede acceder, sobre todo a formación reglada sobre este ámbito, pero o que hay escrito, bueno, es moitísimo. O sea, hay experiencias donde hay, moitísimos anos, observando, sobre todo, na construcción tradicional, que es que métodos son os máis aceitados para construir de unha forma natural e que se xa máis biocompatible, que non se xa de plásticos, de sintéticos, de cousas que non son nada afines aos seres humanos. Se entende a construcción como se fuera unha extensión da rumba, non unha tercera piel. E, bueno, esto é un poco o que me dedico profesionalmente, e o que invito a xente que se informe, porque eu entendería, o sea, entendo, a vivenda, e, cando un quere unha vivenda, hai porción, non? Que olvidemos, eu non sei, non tal, vou deixar que me pagan, vou deixar que construan, porque iso xa non vale. Temos que ser conscientes do que mercamos, onde vivimos e como queremos vivir. Eu sou a Lijón, a compañera de Aurora, e ambos somos activistas do Centro Social Ocupado Paravea, e, ademais, por necesidades do Centro, habitamos o espacio normalmente, de forma que é a nosa vivenda. A Apertura do Centro Social para nos cobrou relevancia, o que escollimos, é precisamente a titularidade do espacio, non? Antes de que chegásemos ali, o antigo orfanato das Oblatas, pertencía a Nova Caixa Galicia. Pareciunos unha moi significativa, o feito de que pudéssemos reconvertir esta relación de propiedade que existaría de hoxe na tema dos espazos. O feito de que, hai unha legalidade que permita a unha único individuo, ou única persoa física ou empresa acumular cantas propiedades fosen necesarias ou quixera, ainda que estas queden vacías e que, sin embargo, non haxa... O sea, siga habendo problemas de habitabilidade para as persoas. Neste sentido, opinamos que o feito de ter ocupado este espacio e socializar o resto dos... o resto do barrio e o resto da sociedade é un camiño que debemos de comenzar a seguir, non? Neste sentido, tamén continuamos veixo os principios básicos que son os de autonomía e autosexión. Non queremos depender de ningún tipo de estrutura política e, ademais, os nosos recursos son recursos estenados únicamente por nós, mediante a reciclase, mediante a doazón ou mediante calquira de retipo de posibilidade. Por que o tema da vivenda? Defendemos a vivenda como unha conquista de dereito. No momento en que o Estado e o sistema inmobiliario e capitalista fai dos nosos dereitos algo únicamente monetario e únicamente económico, de forma que únicamente temos o dereito a disfrutar dunha serie de recursos mediante eso, a ferramenta do dinheiro e tal, consideramos que estes dereitos deixan de existir nolidade. Por eso, entendemos que a ocupación devolve á nosa necesidade básica como é o tema da vivenda desde o punto de vista de arrancarla dos fluxos mercantiles e de recondúcila á social, ás pasos de comunidade, de graxión desde abaixo que podan facer que nos que se podan asentar dereitos reais. A día de hoxe en Palavea existen toda unha serie de actividades unha delas, por exemplo, é o tema das hortas das que aquí a compañera Aurora é unha gran experta pero tamén bueno, hai diferentes aulas abrogoiros en concertos e bueno, unha asociación que le chama Palavea Buc al que colaboramos bastante bueno, un sinfín de unha xenda cultural bastante rica bastante diversa con lo cual convidamos a todos a todos a pasarvos e nada máis e bueno, si queres dizer algo sí, bueno. Bueno, eeeh entón, eeeh bueno, despois un pouco desta breve presentación o que teníamos previsto en principio era para hacer unha serie de tres preguntiños para ir para ir artellando debate como realmente digamos, tenemos que pasar a segunda parte das nove que seguimos condensalas eeeh para que poda haber a maior cantidad de intervención son dúbidas pola vosa parte que digamos nos que se encargará de tomar nota para os turnos eeeh 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 aquí entón, bueno, en principio empezábamos con eeeh que conhecemos máis ou menos a día de hoxe despois dos tres catro anos conhecemos un pouco os factores que foron contribuindo a formación e a explosión da burbuña no? a digamos a converxencia de intereses que se daban aunque formaban esa complexa ecuación no? entón, bueno, habería que en ese sentido habería que facerse unha serie de preguntas sobre eeeh bueno, se pode pensar nos mesmos términos eeeh a vivenda tal e como estivo plantexer a taoxo como un ben de consumo en relación ao mellor plantexer a vivenda como unha necesidade eeeh de un dereito, non? entón, claro, eso obligaría a preguntarse sobre a potente que a necesidade da vivenda se pode resolver as o mercado eeeh como reconvertir a industria imobiliaria, non? despúis nese 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 a seguinte pregunta que podría ir entre cuintas opcións sería como intervir nun proceso que cada vez é máis opaco na nosa vida diaria en don sello na interpelación ás institucións administrativas económicas que orixen despúis nas posibilidades que temos nos de autorresolución dos nosos problemas de residencia en certo modo estes serían temas introductorios para ir a unha pregunta que me gustaría que plantexárvola como tema central e o mellor ir o máis directamente que se poida cada un de vos tende se queredes para acotálo con máis facilidade tende un pouco o campo no que está de cedes máis centrado o vosso traballo que sería o relativo a nestes momentos tenos por un avanto unha inmensa cantidade de parque inmobiliario moito der sen colocar sen vender desocupado incluso unha parte importante de parque inmobiliario expectante es decir bolsa de solo unha expectativa de especulación en manos de organismos financieros cu un cuestionable futuro e despois por outra banda temos unha autentatros problemas de habitabilidad de falta de acceso de imposibilidad de acceso a ese mercado de vivenda a esa bolsa de vivenda e moitos casos a expulsión de esa vivenda que estaba nun proceso de adquirirse ou en propiedad entón un duplo a cada un de vos que facemos con todos os restos con a porcallada que nos deixou esta burbuña por unha banda dende como se estionala por exemplo noutra banda como o mellor adaptala aos criterios técnicos que pagan tanto o parque de vivendas como as normas urbanizacións e os asentamentos digamos que ten un menos a minore no seu impacto ambiental ou como pode ter unha adecuación millor ás condicións de salubridade do hombre ou incluso en aspectos de xestión e movimento de como canalizar ás cuestións de titularidade de propiedade ou como se van ocupando como se van habitando ás cuestións de salubridade pero despues pasaríamos un pouco contadles y despues pasaríamos á un turno lo que vale de su punto de acillas bueno a ver yo por ejemplo empezaría cuando por ejemplo el tema del pelotazo urbanístico creo que habría que dejar claro que no es unha excepción o sea que cuando aparecen ciertas denuncias sobre esa cuestión que non pensemos que se trae unha excepción sino que el sistema urbanístico la ley española está basada realmente en ese pelotazo urbanístico non é que sea sempre un problema de corrupción la corrupción solo ocurre cando alguien descubre que ha habido unha información privilegiada pero el sistema por que hoy en día un suelo que é rústico llega a ser urbano é simplemente porque alguien decida cambiarle el color a un plano porque se tiene unha expectativa de que ahí se vaya a construir non? por poner un poco las cosas que significa esto que que en realidad ese sistema tal como está funcionando el estado está diciendo que el propietario del suelo é el único que se puede llevar la plusvalía porque así la constitución pues lo establece non? son los propietarios los que tienen derecho a sacar el valor de unos terrenos que cuando cambian de un color pues cambian por supuesto y multiplican su valor por mil por eso que la cuestión de ver como pensamos los mecanismos de gestión del suelo creo que está en el centro del debate por supuesto como decía Swan en el principio de cómo se ha producido esta crisis y creo que es ahí quizás a donde deberíamos de ir a pensar que caen otros países pues en los que sencillamente igual que el mercado pues establece unas reglas y a su vez unas trampas pues saber a priori que un terreno va a cambiar para comprarlo a muy bajo precio y después construir y venderlo a un precio muy caro de ahí resulta el precio de la vivienda ¿no? y plantearnos el por qué no el Estado pues por ejemplo podría elaborar saber lo mismo no hay nadie que tenga más información por ejemplo con ayuntamiento de hacia dónde se va a desarrollar una ciudad para saber que puede comprar los terrenos a un precio muy razonable porque son realmente terrenos rústicos que los propietarios realmente no tendrían por qué absorber toda esa plusvalía y después el propio Estado ser el que pueda edificar vivienda pública por supuesto un régimen de alquiler porque lo que lo que entendemos que ha sido un problema al igual que el sistema de gestión del suelo es la deriva que hemos llevado como país hacia el tema de la propiedad el entender la vivienda como una cuestión ya no sólo de mercado sino de propiedad entonces creemos que esas dos cuestiones tanto el tema del suelo como la de la propiedad habría que darle un repensamiento trascendental a partir de ahí en el tema como está ahora la cuestión de todo el stock inmobiliario hay dos tipos de stock digamos por una parte tenemos un stock que realmente está habitado que son las hipotecas las miles y miles de viviendas que están hipotecadas que están a riesgo de desahucio porque la gente se ha quedado sin trabajo etcétera etcétera y por otra parte tenemos un stock vacío absolutamente que nunca se ha llegado a vender que sólo puede estar o bien en manos de banqueros o bien en manos de promotores o bien en manos de especuladores no están habitados y por otra parte todo el stock del suelo que es como os decía toda una bolsa en todas las ciudades de España bolsas de suelo que aún la mayoría aún tienen la calificación de rústico pero que los bancos compraron a precio de sus expectativas de que iba a ser urbano por lo tanto ahora son ellos los que no quieren hacer que ese precio darle el precio real que tiene que es muy poco porque si no esos balances evidentemente se vendrían abajo entonces lo que pensamos es que hay una cierta confusión cuando hay ese run run de la cuestión de generar un banco malo por ejemplo que creo que si se le diera la vuelta y si se pensara que realmente ese banco malo lo que no va a hacer no es tapar los agujeros de unos bancos para que los accionistas sigan teniendo sus beneficios sino que lo que debería hacer esa institución aunque ya no sería medio de banco malo sería intentar hacerse con todo ese patrimonio de forma que aprovechar este momento para hacer el mayor proceso de patrimonialización inmobiliario que se haya dado en el país ¿qué podría apoyar esto? si nos fijamos por ejemplo en el caso de Amancio Ortega empieza la crisis en el 2007 abandona todas sus SICAPS los SICAPS eran una fórmula de ingeniería financiera a través de los cuales se podían hacer una serie de inversiones y por supuesto pagar muchos menos impuestos y lo dejan en el momento de la crisis para dedicarse al sector inmobiliario no de vivienda sino de torres de oficinas desde el 2007 empieza a comprar torres de oficinas edificios de oficinas y locales comerciales en todas las ciudades del mundo porque es evidentemente el momento en el que los bancos y los promotores que los habían construido necesitaban cash fresco aunque fuese mucho menos del que valían y se hizo con antónicas gangas ¿qué es lo que entendemos que podría hacer ahora un Estado con toda la necesidad que existe entre banqueros promotores y especuladores de tener cash para que vuelva a fluir entre ellos su negocio del mercado entonces pensamos que ese proceso de patrimonialización dirigido únicamente hacia el patrimonio público de alquiler podría ser una forma que se puede pensar es una manera de hacerlo de forma indirecta dando ayudas a los bancos para que tapen esos ojos pero de esos ráceos que le daban los bancos 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 de pie con que le daban una parte del top de suelo y pasaría a la reserva de contaminos de ciudad como cualquier ¿qué pasa si podemos los hipocados? pues yo creo que se le podría dar múltiples opciones podría ser propiedad del Estado darles un alquiler a todos los hipotecados que pudiesen residir en su misma vivienda evidentemente se acabaría sin el problema de los desahucios porque podría darle la opción o bien de alquiler por un precio mínimo evidentemente descontrolando todo lo que se haya pagado ya de la hipoteca por lo tanto se podría vivir en esas casas grandes durante años después pagar un alquiler muy bajo o plantear cuestiones de concesión por 50 años de forma que la propia hipoteca sea mucho más débil que la gente la va a seguir pagando y que el activo siga siendo propiedad pública que creemos que realmente tener una cuestión pública de gestión de la vivienda podría ser algo muy sencillo a lo que el único problema que ponen los economistas es que los Estados no son herramientas para gestionarlo por ejemplo la cuestión del mantenimiento pero que creemos que con esta cuestión de incentivos de los alquileres bajos la opción de concesiones a largo plazo etcétera que se podría avanzar por ahí dedicándole tiempo de investigación y análisis críticos que son los que ningún banco evidentemente está dispuesto a pagar para debatir bueno pues bueno pues después de que dixeches a ver que conto eh a ver vamos a ver unha das iniciativas máis claras que se están dando últimamente dentro do ámbito da bioconstrucción e da permacultura un poco con criterios de escoller estamos na cola na cola de repartición de comida de víveres e de tal pues canto escoller para que ter suficiente para nos e para todos os que veñen detrás eso un poco en resumen o que a sostenibilidade e o que vamos é unha das iniciativas principales para que se están dando dentro deste marco pues cooperativas de vivenda nos que para acceder a unha vivenda con precios justo nos que os que mercan se tamén meten na construcción e na reparación desas vivendas non e outra das iniciativas son pues poboar a gran cantidad de lugares despoboados que temos sobre todo en Galicia hai unha cantidad importantísima de lugares despoboados abandoados e que o rural realmente ten que empezar a sair con iniciativas de autoabastecimento e tamén de empezar a que ese núcleo rural empece a funcionar empece a activarse empece a ter vida empece a ter comercio local comercio surco tamén bueno dentro de un pouco de vivenda eso o que se planteza sempre con criterios de o que se faga actividade que se faga xa de por si na construcción toda actividade contaminante pois intentar minimizar o impacto pois recurrir a mínimo consumo a mínimo gasto a electricidade de todo donde ven ten un impacto ecológico non ven de energías renovables a electricidade que usamos normalmente con cual pois hoxendía hai posibilidade de poder acceder a unhas energías renovables máis accesibles económicamente do que era antes o que lle chaman algúns por aí a guerrilla solar que son aparatos fotovoltaicas a módulos fotovoltaicos pequenos que máis ou menos entre 300 e 600 euros se pode coller un módulo fotovoltaico pero que ti con un intercambiador o conectas directamente á rede e á rede cando ti necesitas electricidade tira de ese e non tira da electricidade que ven do suministro normal é un pouco iniciativas que hai maximizar por completo o oillamento de todas as casas así as casas están máis preparadas para consumir moitísima menos electricidade e intentar sempre aproveitar o sol nos diseños e demais recurrir a materiais naturais nos ponho por exemplo moitísimos materiales que non que coñetemos e non sabemos que sirven para eso o corcho o oillante al lado bella como o oillante a lana de cáñamo a fibra de madeira o barro o barro para restaurar casas de pedra funciona excelentemente ben o barro e a cal son reguladores de humedade de temperatura non somos productores de humedade producimos humedade somos pequeños estufas e normalmente esa humedade queda contra as paredes e se ven as paredes entón temos que facer casas que transpiren que suden como a roupa cando imos correr con un chubasqueiro sudamos e non estamos a gusto pois hai que transpirar esas casas eso que tamén se requere que transpiren pero que estén ben illadas materiais naturais materiais corosos que regulen a temperatura e humedade e bueno pois veis ao menos é o estufo da outra porta a verdad que non sei moi ben que dicir desde unha perspectiva de ocupación cando se nos plantexa un tema de stocks penso que a resposta é bastante sinxela penso que se ven ya propón unha proposta bastante complexa e bueno sinceramente penso que deberíamos de plantexarnos máis unha perspectiva moito máis práctica esquecernos tanto de esquemas que se nos son impostos por diferentes institucións legais financeiras económicas e pasar directamente a cuestións sinceramente prácticas e reais e é que a día de hoxe a marxabilidade e a exclusión social é un problema que aumenta a cada ano que pasas tras de paro son alarmantes o paro venil está elevando a población a emigración e sin embargo estamos proponendo posibilidades sobre como facer que o Estado faga de algún xeito de paternalismo social coa fin de proporcionarnos unha vivenda penso que está unha cuestión o suficientemente grave como para deixarnos de plantexarnos propostas a cinco o seis anos vistas e comenzar a coñer a levar a buscar fórmulas de artellamento e de organización e de exercicio nas ruas máis conflictivas e que transgreda unha legalidade que está clarísimo que non vai no noso beneficio nin que intenta en absoluto pelese árbol o noso ben desde a perspectiva desde logo o stock que debería desocupado e nese sentido por exemplo o que acaba de dicir a compañera respecto á gran cantidad de de vilas abandonadas que hai polo que hai por realizade ante si bueno des logo son unha grandísima posibilidade xa que cada vez se fai máis difícil a vida na cidade xa ben acerto que hai un problema que é o tema do consumo energético de cara de cara a vivir nos núcleos rurais acerto que ata agora o consumo energético do planeta aumenta cada ano e a teoría que vai a seguir aumentando o feito de usar nas cilas renovables non quer editar que deixe de aumentar a demanda sigue a incrementarse ano tras ano que cale o plantexamento de futuro que agora empezamos a poñer en coros moinhos eléctricos por ala onde vayamos e que acabamos petando todo o territorio de moinhos e de en coros o sea penso que a alternativa desde a alternativa desde pasa por plantexarnos máis aos nosos modelos de vida non ten sentido que un mamífero que pesaba 80 kilos con su mamífero en un día que unha balea atul en un mes e e e e e non sei en fin non sei que me dicir podías falar por exemplo de oficinas de ocupación o tema de asistencia a ese tipo de cousas se te de contar algo ou si bueno nese sentido si que é certo que levamos un tempiño intentando poñer en práctica o que son unha oficina de ocupación aquí en Galiza e o que se trata é dar ferramentas para facilitar a xente iniciar procesos de ocupación e gran parte do trabalho se centra a día de hoxe en facer un texto que vai a ser posto a disposición do público en breve que vai ser un manual de ocupación asentado nas experiencias que hai de diados en Galiza desde hai catro anos ou así se tratou un percorrido no que era un movimento de ocupación por lo cual vilas grandes e pequenas do país se venen en procesos de ocupación e de ahí sacamos unha pequena experiencia tanto no ámbito legal como no práctico para elevar a cabo este texto este manual que como se dixen ponemos a disposición do público outro dos traballos que nos parece máis laborioso é o temen facer unha escolma de posibles edificios que podan ser ocupados para isto si que estaría ben que se alguén quixera colaborar a verdade que o traballo é bastante sinxelo simplemente se trata de anotar os enderezos de edificios de edificios que vexamos por a rúa que están deshabitados o típico edificio que eleva na túa rúa vítenos deshabitados el proyecto e unha das cousas que eu teña a pensar que llevo dando voltas estes últimos meses é o feito de facer unha pequena análise sobre empresas inmobiliaras que teñan quebrado durante os últimos anos é que todas estas propiedades son máis susceptibles de ser ocupadas e as facilidades son maiores se os responsables da empresa a día de hoy se desentenden se a empresa xa non está en funcionamento en fin buscar por aí facilidades cantar máis mellor que nos permitan aquí e agora a posibilidad de conquistarnos os dereitos sin necesidade de pasar polas institucións legais formais etc se quereis facer así alguma intervención vai se dispõe eu creo que por exemplo no tema de ocupación desde luego e o 100% máis e mellor e o tema é que creo que estamos ante un problema de que o stock de solo de viviendas os estudios varían entre 2 e 3 millóns en el Estado Español que creo que é complicado plantearse a corto plazo objetivos simplemente a través de la ocupación para ello e que incluye como decía unha serie diferente casuística no é para nada o mesmo la vivienda de la que se está amenazada de desahucio porque ya hay unos ocupantes que han empezado a pagar bibliotecas etc etc que la vivienda que nunca se vende que la vivienda que se vendió pero la compró un especulador que el suelo que la cantidad de bolsas de suelo que hay creo que cualquier solución que se adopten nunca va a ser unidireccional y creo al 100% que desde luego tenemos que mejorar la manera en la que se entiende intentar construir nuevos resquicios en las propias leyes para que los procesos de ocupación no voy a decir que se pase una ley y que sea algo establecido pero que desde luego tanto al Estado como al mercado les sea muchísimo más complicado luchar contra los procesos y creo que eso se puede hacer desde una perspectiva voy a decir científica entre comillas pero creo que hay muchos motivos para hacer documentos incluso normativas que establezcan todas las cuestiones positivas que ofrecen a la ciudad la ocupación tanto de vivienda como de centros sociales creo que eso es algo que se puede no quiero decir hacer científico pero creo que sí desde la gente que trabajamos en ámbitos técnicos se puede llegar a decir que técnicamente a una ciudad le compensa tener muchos centros sociales ocupados le compensa que la gente iba gratuitamente a través de toda su ocupación y que por lo tanto hay que complicar al máximo tanto que el Estado como el mercado tengan herramientas para desalojar estos sitios rápidamente eso y la cuestión que decía que en términos numéricos y de escala estamos en un problema que requiere creo que muchas veías de ataques simultáneos creo que la de la ocupación es 100% creo que todas las experiencias de rehabilitación del patrimonio noviellero para adaptarlo a las necesidades tanto sociales que creo que las vidas que llevamos mucho de la gente de nuestra generación pues se parecen muy poco a las que llevaban nuestros abuelos y que las viviendas se han construido bajo unos estándares sociales que estaban pensados para ellos en estándares sociales y por supuesto en estándares medioambientales creo que hoy en día pues tenemos pues quizás en las grandes ciudades no pero en las ciudades más medias pues hay muchísimos vividos que se han quedado con la estructura y el ladrillo creo que no son campos de experimentación brutal para que estrategias de rehabilitación integral basadas en otros parámetros que pueden funcionar perfectamente con una estructura urbana 100% sin tener que siempre remitirlos de la arcadia de lo rural que creo que está muy bien y es una posibilidad en Galicia pero no creo que sea una solución completa que lo pueda completar todo y sin embargo creo que sí estas experiencias se trasladan al urbano en esos campos de experimentación que tengo gratuitos porque están paradas porque están como dices tú muchas en una situación legal que sería fácilmente ocupable y desarrollable los procesos pues creo que todo el mundo tanto la sociedad como los técnicos tenemos que aportar valor para que se entienda como un valor para las ciudades pues vamos a ver de cara un poco a colación a esto de edificios que se quedan con simplemente a estructura a otras iniciativas de rehabilitación de subir una planta con casas que están completamente derruidas hay un formato de construcción que se inventou no ano 1850 a partir da embaladora de paña que é a construcción con balas de paña un dos materiais máis alucinantes é a nivel medioambiental é de impacto nulo o impacto negativo é un captador de CO2 as balas de paña son capaces de resistir a estructura o peso do teito solamente por apiladas como se foran ladrillos capaz de resistir 1800 1900 kilos metro lineal esto non é un rango de medida que pueda de estar senón son dos técnicos pero é bastante é boitísimo o llamento que supón unha bala de paña é como poñer un poliestireno que todo mundo sabe ou a plancha esta de Porespan que todo mundo coñece de 40 centímetros é un alucine produce unha forra energético incomparable é unha técnica de autoconstrucción das máis sinxelas que hai un autoconstrutor pode construirse unha casa ou rehabilitar unha casa con balas de paña dunha forma moi sinxela e cun nivel de calidade alucinante por eso vos animo a que investiguedes e a que preguntedes o sen día autoconstrucción según aloe está contemplada o sea calquera persona pode autoconstruir e se vive na súa propia vivenda construe a súa propia vivenda e vive nela non é obrigado a pagar o seguro decenal con cual xa ten unhas unhas melloras de cara a non facerse cargo da construcción e participar nela e bueno existen moitas máis iniciativas que podemos participar e que debemos participar debemos intentar construir aos lugares onde queremos vivir pasamos unha cantidad de horas dentro das casas das casas que teñen moitísimos contaminantes moitísimos tóxicos que están regulados o sen día podemos ver en apasionado o Ministerio de Traballo de Seguridad e Salud no Traballo todos os tóxicos que forman parte dos diferentes materiales de construcción as tarimas os paneles fenólicos as melaminas as pinturas e bueno cantidades de materiales que estamos todo o día en contacto con eles de materiales tamén estes tóxicos e diferentes pinturas e tal acumulan a electricidade estática o cual é normal que algunas veces demos chispazos cando tocamos as cousas metálicas cosas que non son saludables e que son boas para vivir nelas entón animo vos outra vez a que vos informedes información hai moitísima que non deixedes de participar e colaborar e falar co veciño destas cousas porque se pode aprender moito se pode facer moito e cun nivel de calidade bastante alto invertindo bastante pou Pois como dicía Lago é certo que non se lle dá o problema do stock non se lle pode dar unha única solución e se ven ocupación é a alternativa que nos escollemos para 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 vivir a creatividade debe ser a principal ferramenta a hora de afrontar o problema de habitabilidade mas si que creo que casi es unha perspectiva científica é bastante máis probable que a sociedade en vista dunhas necesidades insatisfeitas busque a relación comunal e social coa finalidade de artellar modelos de vivenda que non pasen por antigos cauces preestablecidos e sistema imobiliario etc etc que volver a replantexarnos a posibilidad de reformular estas institucións se digo que non é que se sea un dogma nin unha nin un algo de fe pero hai outra cosa que tampouco entendo demasiado do que dís e é que cando dís que podes que a ocupación de centros sociais e de vivendas poden ser vistas como valor dentro das propias cidades non? se ven que? como valor social para as sociedades si agora ven cando eu expuse un tema de ocupación aquí unha ocupación como arrancar espacios que o capital está deixando morrer dun fluxo mercantil ou se xa ter unha ocupación con leva un roubo realmente legalmente e desde un punto de vista puramente económico o que estás facendo é apropiarte usurpar unha asociación unha propiedade por lo tanto non creo que sea o propio sistema financeiro a día de hoxe a ocupación é algo puramente marginal simbólico mas que no tempo en que se fixera desto algo xeral e como unha alternativa real de vivenda para unha amplo setor da sociedade necesariamente o Estado e a legalidade e a reaxir contra estes modelos de vivenda e é algo que vemos constantemente non se non aquí persiguen outros países desagrosos masivos etc sigo sin ver demasiado claramente si que é certo que non tema dos dos terreos que ando falabas dos terreos que se mercaran porque eran non se podían construir neles con a pretensión de que se se podían reconstruir despois polo malos mínimo aí desde logo non non teño capacidade agora como para rebatir xe o tema pero xe chigo me parece moito máis complexo o que plantexas que o feito de que xa o mesmo evoluir da situación actual co estas redes de desemprego co emigración co exclusión social que que comeza a ver e que xa león xa non sabendo non se ven a plantexarnos dinámicas de reformulación do do actual sistema inmobiliario penso que máis ben a propía necesidade nos vai levar a transgredir a legalidade vixente e que nos vai levar a comportamentos moito máis conflictivos e moito máis combativos ante a realidade institucional que se nos impón Bueno se queredes agora podemos salir un pequeno turno temos un poquinho menos de 20 minutos ata no momento no que se incorpore Joaquim para falar un pouco do tema da cuestión do problema hipotecario a través da ILP en tránsito pero bueno neste momento hai exposto unha grande cantidad de temas se alguén ten interés en pregunto unha para que se apunden eles ou deseara a súa opinión pois estaríamos encantados si se quen quen quer falar agora pode pedir turnos de palabra Bueno, a ver, aunque se ha tocado muchos temas así, yo creo que en común para mí lo que habría que plantearse o quizás recuestionarse otra vez es el concepto para mí de propiedad privada, incluso si hablamos de propiedad pública entiendo yo que igual podríamos caer en una especie de falacia, pero teniendo propiedad privada como posición para mí creo que es el origen del germen del problema que pueda surgir a la hora de entender la vivienda como un derecho, ya no como un derecho sino como algo necesario. Entonces dentro de replantearnos esa cuestión de propiedad privada, lo que comentabas de comprar suelos o propiedades para volver a rehabilitarlas y ya luego metiéndonos el tema de rehabilitarlas, ya incluso adaptándolas a las características que exigimos con nuestra vida o el clima, bueno, diferentes materias, creo que lo entiendo, digamos, yo lo conceptualizo de una manera, digamos, libre de un sistema inmobiliario, sino como una iniciativa propia de necesidad del ser humano, o sea, por el hecho de que hace falta esa rehabilitación y hace falta volver a, digamos, utilizar espacios libres que hemos creado nosotros.